En el marco de la celebración de los 198 aniversarios de la patria, los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras estarán prestos para brindar el resguardo a todos los ciudadanos a nivel nacional que participen y disfruten de los actos cívicos este 15 de septiembre. Ya se están llevando a cabo operativos por parte de la Policía Militar de Orden Público en acompañamiento de la Policía Nacional a efecto de revisar autobuses en las rutas interurbanas e igualmente una fuerte presencia en diferentes lugares aledaños al Estadio Nacional, San Pedro Sula, las ciudades más importantes donde se van a llevar a cabo dichas actividades. Lo más importante para el jerarca del Estado Mayor Conjunto, General René Ponce Fonseca, es que se respete la ley y que los hondureños disfruten de todo lo que la institución castrense ha preparado, como cada año para el público en general. Haciendo que la ley prevalezca, haciendo el mejor esfuerzo para que Honduras pueda ser la patria que siempre hemos soñado, una patria que se desarrolla en paz, que se desarrolla en tranquilidad. Este trabajo que a diario hacemos bajo el marco de Fusina, bajo el marco de la Operación Morazán, acompañando a otras instituciones que están haciendo un gran esfuerzo y encomiable, creo que es el momento oportuno para que Honduras siga creciendo en desarrollo, que siga creciendo también en ese fortalecimiento de la parte moral de todos los hondureños. Para que esto se cumpla, los operativos serán en varios puntos del país. Que se estén llevando a cabo en diferentes puntos de la capital, igualmente en la entrada al Estadio Nacional se llevarán a cabo registros de personas con detectores de metales y vamos a ser enfáticos y reiterar la cero tolerancia. Cualquier persona que ande cualquier tipo de armas va a ser decomisada y la persona va a ser capturada y puesta a la orden de la Policía Nacional. La cero tolerancia será aplicada y bajo ningún punto de vista se permitirá ningún disturbio, aseguran las autoridades. En cámara Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias 6.